Yo soy el encargado junto a mi grupo Clan Urbano de hacer un tema en el ritmo de Hip Hop que es lo que me compete. Tuvimos la genial oportunidad de intervenir en este track junto a Paco Mendoza, es un cantante mitad peruano, mitad argentino y ya no hay más particiones, pero también tiene algo de alemán. Él es un cantante muy reconocido allá, es gran amigo de nosotros e hicimos un track que se llama Madre Bella, dedicado a la Pachamama, pero no necesariamente a lo bonito, sino aquello que también a veces nos molesta a los peruanos. Quiero agradecer a Jaime por haberme considerado padrino de este lanzamiento y por haber tomado en cuenta una canción mía en esta nueva producción suya, Raza. El tema es el juicio final y bueno, felicitarlo por este nuevo emprendimiento. Él está haciendo una labor que beneficia a todos finalmente que es dar a conocer por todo el mundo la música peruana. El haber contado con estos invitados para este nuevo disco, esta nueva experiencia, esta nueva aventura que se llama Raza ha sido increíble por la buena disponibilidad, por el profesionalismo de ellos. Nació en la tierra, grabaron su canción hace como un año y medio, bastante tiempo, fueron uno de los primeros en componer la canción junto a mí y fue una experiencia bien, o sea, como que suavecito todo fluyó, se sintieron identificados, el tema se llama Pachamama, lo cantaron así como si los dos fueran peruanos, porque como ustedes saben una es peruana y el otro es español. Igual con Clan Urbano, con los que vengo trabajando desde muchas producciones atrás, Paco Mendoza desde Alemania, ustedes saben que es un buen hip hop, pero que hasta con un proyecto de él ha ganado un Grammy en ese país y bueno, feliz y orgulloso, así como Jean-Pierre Mañet, Julio Pérez de La Sagrita y otros invitados que tenemos en el disco. Este disco está hecho para ustedes con mucho cariño y sobre todo, lo que quiero decirles es que es una apuesta en escena, es un show que está compartido, el disco es un complemento, pero es un espectáculo que quiere llevar el sonido peruano, el sonido de la quena, el pututo, el toyo, el charango, con una base moderna pop-funk al exterior, es un disco que se ha hecho especialmente para conquistar los mercados internacionales de world music, esperemos que tengamos suerte con esto, los Ucucu Brothers, que se llama la banda que conforman esta banda de 10 músicos, están con toda la fuerza y energía para sacar la música y el sonido peruano a él. ¡Suscríbete al canal!